En el vídeo de hoy intentaremos ser las personas más amigables que existen dentro de Brawl Stars Y es que he preparado una serie de retos que tendremos que ir cumpliendo poco a poco La pregunta es, ¿podremos conseguirlos todos? Quédate hasta el final porque créeme que te sorprenderá Así que deja tu like y comenta si alguna vez has sido amigable o te gustaría serlo dentro del juego ¡Vamos a ello! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y hoy seremos las personas más amigables A ver cómo hacemos esto porque tenemos muchos pero que muchos retos que pueden llegar a ser complicados Yo os digo que hoy no duermo, seguro estoy El primer reto será regalar los Power Ups en supervivencia Esto quiere decir que aunque rompamos cajas no podemos coger ningún punto de fuerza Y sí, si el rival queriera cogerlo no podemos hacer nada y tendremos que dejarle Antes de entrar a la partida tenemos que ver con qué Brawler jugar Porque claro, 900 copas son mucho, a lo mejor luego si nos bajamos a 200 son muy poco Estoy un poquito indeciso Mi elección ha sido Mico y madre mía pero si hay 4 Edgars Bueno chavales, sencillo, vamos a romper este por aquí O sea, creo que el primer reto no nos va a costar prácticamente nada O sea, por... Mi mente la verdad que se ha rayado bastante No os preocupéis porque vamos a romperle por aquí una caja a Sam Que lo tenemos abajo, vale, espero que ahora sí no la líe Vale, perfecto, ahí está, le regalamos un Power Up de estas, un punto de fuerza Una caja, no sé cómo se llama Y atento porque yo no puedo conseguir Power Up por parte de... Vale, perfecto, ahí está, le regalamos otro a Mortis o a quien sea No puedo conseguir por parte de las cajas pero sí puedo conseguir si me reviento a Mortis Por ejemplo, de hecho tiene por aquí otra cajilla, se la vamos a regalar Vale, perfecto, hacemos equipo y todo, eh Vale, 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 sí, 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 este también, toma para ti, para ti El Mortis tiene pinta que va a ser mi aliado, chicos, o sea, mira, mira, la Piper también quiere participar Yo no quiero coger ninguno, chavales, no puedo Así que Mortis, por favor, hazte con él Vale, perfecto Y el de abajo igual, hazte con él, hazte con él, el de abajo, el de abajo, el de abajo Big Black Patres, este tío, lo siento, no puedo coger nada, toma, un payaso triste Cógelo, Mortis, te lo regalo, ahí está Mortis, ya me puedes llevar hasta la cima, eh Ojalá que este tío me haga ganar De hecho, os animo a que no hagáis equipo dentro de estas partidas Pero bueno, es un vídeo diferente, es un vídeo complicadete de hacer también Y vamos a ver por qué este Mortis se lo acaban de cargar Bueno, chicos, yo iba a regalar los Power Apps, pero es que no son cajas ya, eh De hecho, cuidado porque nos ponemos con cinco de repente, sí, hombre Ay, 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 cuidado con esa Piper, quedan tres Vale, me salta por aquí, perfecto Eh, le voy a tirar esto, eh, le voy a tirar eso Uy, no, no te puedo llegar a creer, chicos No, este tío Y el otro se va por ahí, pero ¿a dónde va ese mico? Pero No entiendo nada, esta partida ha salido fatal Hemos sido amigables y pasamos a por la siguiente Para este segundo reto lo vamos a complicar un poco más Y es que ahora tendremos que jugar en Ballon Brawl Pero yo no podré marcar gol Eso quiere decir que aunque yo tenga el balón Está prohibido que marque Se le tendría que pasar a mis compañeros O incluso a mis rivales Si no hay ninguno cerca Vaya mapita tan guapo que tenemos, ¿no? Aquí Rosa funciona muy bien Pero creo que como no vamos a marcar nosotros Un Dynamite puede que funcione también guay A ver por aquí un Crow, León y Stu Vale, no está mal Creo que Vivi en nuestro equipo lo puede marcar Andrei, confío en ti Y Spike creo que también puede reventar conmigo, eh Así que vamos a intentarlo Y sí que es verdad que el único que tiene para romper soy yo, eh Por ahí tenemos a Stu que puede romper No, no me la pases aquí arriba Que no puedo No, que no puedo, chicos No puedo marcar Ay, 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 ay Qué pena ese Stu Vale, voy a romperle rápidamente esto También le quito por aquí un poquito Puedo hacer ya daño y reventar la ulti, eh, chicos Meto por aquí y... No, no, no puedo, chicos La tengo que pasar ¡Ay, qué buena esa Vivi! Reventando la Double Kill Marca Pablo Let's go ¿Será esta la partida buena? Pues espero, eh Porque voy a tirar esto por aquí para stumear un poquito Reventamos Cuidado con este Vale, me revienta Crow No pasa nada Vivi tiene el balón ¡Ojo que llega! Vale, creo que lo tenemos, chicos ¡Golarda! ¡Sí, señor! Vale, pues partida rápida Pensaba que iba a costarnos un poquito más Bueno, en verdad no os voy a mentir Llevo a lo mejor 10 partidas jugadas, sí No os he puesto las que he jugado con bots Porque no tiene sentido Obviamente que iba a ganar Pero esto ya no lo eran Conseguimos llevarnos la victoria Y bueno, lo dejamos en 600 copas No está mal Para la fase número 3 Ya se iba complicando un poco más Y es que ahora tendremos que hacer un amigo en supervivencia Y dejarle ganar la partida Parece fácil y súper amigable Pero... ¿Quién confiará en nosotros? Vamos a verlo Para empezar tenemos que ponernos a alguien Que haga mucho daño Que reviente ¡Ay, ay! ¡Ay, mi queridísimo Edgar! Hacemos pupas Se nos ve la hipercarga Tenemos por ahí también una ulti muy bacanísima Podemos utilizar el gadget de coraza Para que la gente que nos traicione Le reventemos Creo que en general tenemos un brawler muy completo Y en este mapa Sí que hay demasiadas pipers Con lo cual creo que me voy a cambiar el gadget Me voy a poner este Por si acaso alguno me sirve Quiero reventar a las pipers Sí, señor Que más de una me va a traicionar Estoy seguro Vale, para empezar Creo que me voy a ir al centro Tenemos dos Edgars Tenemos tres pipers Voy a tirar por aquí el gadget Perfecto Y no tengo puesto nada, ¿eh? No tengo ninguna skin No tengo nada Fíjate ese Edgar Que ya está tocadísimo Vale, voy a romper Voy a romper Voy a romper Tranquilos Me cojo un amigo al final del todo Este Edgar Mejor lo dejamos Pensaba que este reto iba a ser más fácil de lo normal Pero con 800 copas la gente no confiaba Y se volvía muy complicado Hasta que después de unas cuantas partidas Dimos con la correcta Ah, espérate que nos han cambiado el mapa Que ahora es Dunas Bueno, 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 bueno Vamos a probar a ver qué tal Empezamos en la esquina Uf, no me gusta mucho Porque sí que es verdad que en el centro Hay bastantes cajas Pero bueno, tiramos gadget por aquí Tenemos también uno por aquí Uy, mi coleguita Físic Vale, somos equipo Somos equipo, Físic Somos equipo, somos equipo ¿Quieres que seamos equipo? Somos equipo, tío Vale, perfecto Yo cojo esta Perfecto Y tú, tú no te escapas Tú no te escapas Lo siento mucho No puedes hacer equipo con la gente Solo lo puedo hacer yo Porque lo estoy grabando para un vídeo Y tú, callao ¿A que sí? Venga, va, sigamos No sé quién quedará por aquí Cinco personas Oye, ¿qué está pasando? Cuidado con este gato, eh Tenemos a Kid que está reventando a todos Y vale, la Selly Podemos ser de equipo de Selly Oye, no está mal, eh Me gusta a Selly como equipo Porque le podemos saltar Y cosas por el estilo Necesito que ella sea mi equipo también ¿Vale? Que me ponga un sprite o lo que sea Vale, perfecto Somos equipo, chicos Let's go Vale, bien, bien, bien Bien, le dejamos La pregunta es ¿Cómo tiene ese Surge 8 de puntos? ¿Pero qué me estás contando? Vale, me falta muy poco para la hipercarga La pregunta es Eh, ¿por qué pregunto tanto? Vale, vale, vale Vale, 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 vale Chicos, reventamos Let's go Y encima Selly nos ha ayudado Más o menos O sea, tampoco creo que la haya dado, ¿no? Nos falta Jeremy Que también quiere que seamos equipo Ay, Jeremy Vale, eh A ver, realmente La Selly me ha ayudado a reventar a S No sabría qué hacer ahora mismo Se van a pegar El que quede vivo Pelea de gallitos El que quede vivo Le regalo la partida Es la tercera fase Vamos a ver qué pasa Yo estoy esperando por aquí No tengo prisa Y de hecho esta Selly Está muy tranquila Porque tiene la ulti Jeremy le voy a dejar Que me cargue también un poquito la ulti A ver si puede Y parece que no quiere, eh Parece que no quiere Bueno, yo por lo menos le ayudo Para que cargue la ulti Vale Golpéame, golpeame, golpeame Jeremy no quiere golpearme ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Por favor, esto no lo hagáis en partida Que da muchísimo asco Dime por comentarios Si alguna vez has hecho team con alguien Pero Estoy viendo que me van a traicionar Fíjate lo que te digo, eh Vale, rompo por aquí Perfecto Y no se van a reventar ninguno, eh No tiene pinta Voy a tirar por aquí Vale, voy a tirar esto Viene a por mí el otro Viene a por mí este Venga, fuera de Edgar ¡Y me revienta! ¡No! Pero amigo Que no iba por ti, Selly Ay, madre mía Qué mal sabor de boca Fui amigable Y me terminaron traicionando Encima que le dejo ganar Que no permito de que le revienten Ese Surge con 8 puntos de fuerza Y vienes y me revientas así Qué triste, de verdad La gente no es humilde La decepción La traición, amigo Para la cuarta fase No tendremos que jugar a Brawl Stars Y dirás ¿Cómo que no, Héctor? Pues no Porque en este vídeo Se trata de ser amigables Y voy a haceros un regalo En las próximas 24 horas Regalaré 3 skins ¿Y cómo las podemos conseguir, Héctor? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Me vas a poner un código QR Recomer otra vez? No Tendréis que dejar un like En este vídeo Suscribiros con la campanita Y muy importante Comentar la palabra sorteo Utilizar una aplicación Para filtrar todos los comentarios Que pongas sorteo Y estad muy atentos Porque hay mucha gente Que no tiene Twitter Instagram Cualquier otra red social Y no tengo más remedio Que dejaros el link De la skin En el comentario Que me dejéis Así que muy atentos Cuando pasen 24 horas Después de este vídeo Porque haremos el sorteito De esas 3 skins Tendremos a Barley Primo Y Colette Vamos con la fase 4 Y más complicada En esta Tendremos que ponernos El emote de San Valentín Y es que chavales Como estáis viendo por aquí Bueno, voy a ponerme los dos Para que ya los veáis Pero necesitamos Que alguien nos ponga El spray Del otro emote Conseguiremos rellenar Nuestro corazoncito Dentro de la partida Vamos a verlo Puede que sea mala idea Hacerlo en supervivencia Pero chavales Hemos venido a jugar Tengo que poner el spray Por algún lado Y esperemos que otra pie Pero algo por el estilo Pues también se ponga aquí Mira, voy a tirar por aquí El spray Por lo que sea Y por cierto Voy a intentar hacerlo yo también A ver Va a ser complicadísimo, ¿no? Ah, espérate Yo no puedo poner los dos No Pues veremos a ver qué sucede Le voy a poner esto por aquí A mi coleguilla Peel, por favor Peel, por favor No, no quiere jugar conmigo Peel Le reviento igualmente, ¿eh? Pues ya está Peel, te has quedado sin jugar Venga, te tiro por... ¡Ay, qué fallado! Tenemos a Mico por aquí Mico, te voy a colocar esto por aquí Guapetón Venga, va Sé que quiere... ¡Ahí va! Pero que saque... ¿Qué le pasa a mi corazón? Toma, Mico Te lo dejo por aquí otra vez, bro Mico, ahí lo tienes, hermano Ahí lo tienes Mira, dale caña No lo tienes Hoy no tienes el spray, bro No tienes el spray, Mico Le he dado sin querer, ¿eh? Mico, por favor No tiene pinta, chicos No No tiene el spray Se lo voy a poner por última vez Y si no, vamos adelante, ¿eh? Me lo voy a intentar cargar igualmente Sí que es verdad que lo he puesto en el peor sitio Que se puede poner Pero bueno Voy a quedarme aquí más o menos Vale No, no lo tiene, chicos ¡Ay, qué pena! ¡No! No me lo cargo, ¿eh? No me lo cargo, chicos ¡Uf! He fallado bastante feo por mi parte Pero bueno, es lo que hay O sea, bueno Este corazón es lo que tiene ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado con este Cordelius A este sí que le voy a reventar Que me he dado miedo Y de hecho aquí Te voy a poner el spray Hola Buenos días ¿Alguien quiere jugar conmigo con mi spray? ¡Sí lo tiene! 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 ¡Sí lo tiene, chavales! ¡Sí lo tiene! ¡Se lo pongo aquí! ¡Ojo, chavales! ¿A la primera? No creo, ¿no? ¡Oh! ¡Sí, señor! Vale, vamos a intentar ponerlo bien Vamos a intentar dejarlo perfecto Y cuidado que viene mi coleguilla ¡Ay, no! Nos va a fastidiar entero, chicos No te puedo llegar a creer ¡No! 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 Estaba hecho No sé si decir que lo hemos conseguido Yo creo que sí Y de hecho, cuidado con el Colt Porque tiene pinta que lo va a intentar, ¿eh? Puede que lo intente o no ¡Oh! Creo que no, ya, ¿eh? Ya se va a rendir Es normal Tienes un Edgar con 8 puntos Es complicadísimo poder ponerlo Y a la vez estar pendiente Pero bueno Gracias a este Colt Hemos conseguido hacerlo la primera Y hemos completado el reto Así que voy a intentarlo por última vez Porque me he quedado con un mal sabor de boca O sea, siento que tenemos que hacer el corazón Perfecto, chavales Entiendo que se puede hacer, ¿verdad? Nunca lo he visto por fotos Ni nada por el estilo Entiendo que sí Tenemos por aquí 2 puntos Vale, perfecto Y cuidado porque tenemos a Larry por la derecha No sé dónde estará Uy, está Bibi Vale, Bibi Bibi Sí, ¿lo tienes? Bibi Bibi ¡Uy, Bibi! Bibi, vale, tienes ese Bibi, toma, te lo dejo aquí Bibi ¡Uy! Sí La gente, la gente le sabe, ¿eh? Vale, perfecto Me lo coloca él Se lo coloco yo A ver si puedo ¡Ay, no! Vale, tengo que colocarlo bien, ¿eh? ¡Ojo! ¡No, chicos! Vale, se lo voy a colocar aquí otra vez, ¿eh? Bibi, por favor Vente para acá Vente para acá Colócalo, bro Colócalo, por favor No puedes fallar, Bibi No puedes fallar, por favor Oye, ¿pero qué hace? Vale, lo quiere Quiere que lo coloquemos aquí No, Bibi, no me revientes No me revientes Me está dando mucho Mierda, le he dado sin querer ¡Ay, ay, ay! Me estoy poniendo nervioso No creo que este Larry quiera ¡Larry también lo quiere poner, chicos! Vale, se lo coloco por aquí A ver si alguien se lo puede colocar Perfecto No creo, es complicado Y Ronaldo ¡Ay, pero Ronaldo! ¡Ay, pero Bibi! Oye, Bibi Eres un poquito tóxica, ¿eh? De decirte Se puso tóxica la cosa De hecho ¡Oh! Nos han puesto uno por la izquierda también ¡Guau! Pero lo tenemos muy cerca, ¿eh? A ver A ver, lo colocamos Vale No Otro más A ver si lo colocamos ahí bien No puedo, chicos Tengo que dejarlo bien, chicos Vamos, 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 vamos Colócalo, Héctor Colócalo, Héctor Se me hace complicadísimo, chavales Necesito que lo coloque él también Lo dejo por aquí puesto A ver si lo quiere ya Pero bueno Voy a intentar reventar a este... A este Edgar ¡Ay, ese! Vale, vale Edgar también quiere jugar bien Fuimos amigables Y terminamos dándonos de la mano casi todo, chicos Ahí está No Un poquito más lejos A ver Ahí No, chicos Es imposible casi, ¿eh? No le encuentro el punto Vale, más o menos Ay, que no podemos Que no podemos Chicos Tenemos que conseguirlo Me están ayudando todos Me están esperando a puesta para que lo consiga Me estoy poniendo nervioso No, chicos Os prometo que es imposible, ¿eh? O sea, no puedo hacerlo Nada No puedo Vaya final más épico Más o menos ahí, ¿eh? ¿Me van a dejar ganar? ¿Te imaginas? Nah, no creo Ya se nos vuelve loco la gente Pero GG Vaya partida más épica para finalizar Si te has quedado hasta aquí Deja tu fuerte like y suscríbete Y te tengo algún vídeo que otra más Que te puede llegar a interesar Que vamos Después de este Estamos muy locos Chao, chao